Y aquí llegan las más esperadas, las policiales. Muerto a balazos resultó el obrero Víctor Nicacio González de 26 años, de manos de un tal Ocali, quien se encuentra prófugo, al producirse un pleito mientras tomaban tragos junto a otras personas en un colmadón del municipio Jimabajo. El homicida Ocali, luego de cometer el hecho, huyó con rumbo desconocido por lo que es buscado activamente por la policía. Se desconoce lo que motivó la discusión que terminó en desgracia. El cuerpo sin vida fue enviado a patología forense para fines de autopsia.